¿Sabías que Hookace.com tiene claves de Windows 11 a una super oferta? Están celebrando ahora mismo su regreso a clases con una gran variedad de claves OM en oferta. Si necesitas activar tu copia de Windows 10, puedes hacerlo comprando una clave OM. Hookace.com es una tienda online que vende claves originales para Windows. Luego de registrarte, solo tienes que elegir la licencia de Windows 10 y lo envías a tu carrito de compras. Usa mi código y obtendrás hasta un 30% de descuento. Lo cual, si lo piensas, lo deja a un precio mucho más barato si lo comparamos con la tienda oficial de Microsoft. Ahora pasamos a caja. Aquí tienes varias formas de pago a tu disposición. Luego de haber hecho tu compra, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Lo activamos y listo. Ya tienes tu clave de Windows 10 activada. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave OM. Más información y links en la descripción. Pragmatic Semiconductor Pragmatic Semiconductor, una startup innovadora, ha logrado algo que suena increíble. Han creado un procesador de 32 bits que es flexible y extremadamente barato de fabricar. Este chip cuesta menos de un dólar por unidad, lo cual es impresionante. Este procesador ha sido llamado FlexRB. Su nombre hace referencia a la arquitectura RIGS-FI, que es bastante conocida en el mundo de la tecnología por ser gratuita y de código abierto. Lo que significa que cualquier fabricante puede usarla sin tener que pagar licencia. En una demostración reciente se pudo ver que el FlexRB es lo suficientemente flexible como para doblarse hasta un radio de 5 milímetros sin sufrir daños. Lo que abre un abanico de posibilidades para dispositivos flexibles o portátiles. Además es programable, lo que lo convierte en una herramienta versátil que podría utilizarse en todo tipo de aplicaciones en el futuro. Pero lo más interesante de todo es que este procesador no está hecho de silicio, como los chips tradicionales. En su lugar los ingenieros han utilizado materiales como óxido de indio, galio y zinc. Esta combinación de materiales forman un semiconductor conocido como Ixo, que es lo que le da esa propiedad de flexibilidad. Y que se viene usando desde hace varios años en pantallas flexibles para diferentes tipos de productos. Lo realmente novedoso es que no necesita los encapsulados complejos y caros que suelen utilizar otros chips. El FlexRB se puede imprimir directamente sobre sustratos de plástico a baja temperatura. Esto significa que es más barato y más fácil de fabricar. Y además cuenta con su propia interfaz de conexión que se inserta directamente en un puerto dedicado. Pero como era de esperarse no tiene la complejidad ni la potencia de los procesadores convencionales que usamos en nuestros dispositivos. Por dentro el FlexRB tiene una estructura bastante sencilla. Tiene dos núcleos lo que le permite hacer tareas básicas y además incluye una pequeña unidad para acelerar procesos relacionados con inteligencia artificial. Sin embargo su potencia es limitada, como era de esperarse. En total tiene 12.600 puertos lógicos y funciona a una velocidad de 60 kiloherzios, lo que equivale a 0.06 megaherzios. Es decir, no es muy rápido si lo comparamos con otros procesadores modernos. Pero donde realmente destaca es en su eficiencia. Consume solo 6 milivatios de energía, lo que lo hace ideal para integrarse en dispositivos muy pequeños y compactos. Como pequeños robots e incluso potencialmente en implantes cerebrales. Este procesador también es muy atractivo desde el punto de vista de los costos. Su diseño sencillo y el uso de instrucciones RIGS-FI que son libres de licencia. Permiten que el proceso de fabricación sea barato y sin complicaciones por temas de royalties o pagos a otras empresas. Sin embargo, aunque el FlexRB tiene mucho potencial. Aún no está claro cuando veremos este procesador en aplicaciones del mundo real. Todavía está en la fase de pruebas en laboratorio. Pero si todo sigue su curso, podría marcar el inicio de una nueva era en la fabricación de chips flexibles y asequibles. Esta es una muestra clara de cómo la tecnología puede avanzar en direcciones que no siempre imaginamos. Aunque este procesador no está pensado para competir con los gigantes actuales en términos de potencia. Tiene aplicaciones muy interesantes en campos que necesitan eficiencia y flexibilidad. Como lo podría ser la tecnología portátil o médica. Es emocionante pensar en todas las posibilidades que el FlexRB podría traer en el futuro. Huawei ha comenzado a distribuir su nuevo acelerador Ascend 910C. Una alternativa local del país chino al popular acelerador H100 de NVIDIA. Que se utiliza para entrenar y ejecutar sistemas de inteligencia artificial. Según un informe, Huawei está enviando muestras de este acelerador a grandes clientes de NVIDIA. Como Alibaba, Baidu y Tencent. Estas empresas suelen comprar grandes cantidades de aceleradores de NVIDIA. Pero Huawei está dando un paso firme para competir contra NVIDIA. Ya que la empresa espera entregar 70.000 de sus chips con un valor total estimado de 2.000 millones de dólares. Actualmente NVIDIA está trabajando en un modelo de acelerador llamado V-Pain. Que cumple con las estrictas regulaciones de exportación impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, algunos analistas creen que el nuevo chip de NVIDIA vendrá muy limitado en rendimiento. Debido a las regulaciones de Estados Unidos. Y por ese motivo, se sospecha de que no va a superar en rendimiento al acelerador de Huawei. Este movimiento de Huawei podría marcar el inicio de su expansión en el mercado de aceleradores para centros de datos. Al menos en su propio país. Un sector donde antes se encontraba limitado debido a la falta de capacidad para producir chips avanzados. Ahora, con la ayuda de fundiciones como SMIC. Que ya están fabricando chips de 7 nanómetros. Y pronto podrían producir chips de 5 nanómetros. Huawei tiene la tecnología necesaria para responder a la creciente demanda interna de aceleradores potentes para inteligencia artificial. Sin embargo, competir fuera de su país sigue siendo complicado para Huawei. Empresas como NVIDIA, AMD e Intel tienen acceso a nodos de fabricación más avanzados. Lo que les permite crear aceleradores más eficientes y potentes. A pesar de los avances de Huawei. Estas compañías siguen dominando en términos de rendimiento y eficiencia energética. Aunque Huawei está dando pasos importantes con su acelerador. Tendrá que seguir innovando y mejorando sus tecnologías si realmente quiere competir con los gigantes globales. Esto es solo el principio y habrá que ver cómo evoluciona la situación en los próximos años. Recientemente se ha filtrado información muy interesante sobre las próximas tarjetas gráficas de la serie RTX 50 de NVIDIA. Se han filtrado los datos de las dos principales gráficas que son la RTX 5090 y la RTX 5080. Y lo más llamativo es que NVIDIA ha decidido aumentar significativamente la brecha de rendimiento entre estas dos versiones. Algo que no habíamos visto desde hace varias generaciones. Hace un par de semanas atrás vimos la noticia de que AMD no iba a competir contra NVIDIA en el sector de gráficas de alta gama. Se temía de que al no haber competencia en este sector. NVIDIA ofrecería gráficas con un mínimo salto de rendimiento comparada con su generación de gráficas actuales. Pero al parecer va a ocurrir todo lo contrario. Primero hablemos de la RTX 5090. La tarjeta gráfica más potente de esta nueva serie. Estará equipada con un impresionante chip GB202. Que contiene nada menos que 21,760 núcleos CUDA FP32. Para que nos hagamos una idea es una cantidad increíble de núcleos. Lo que garantiza un rendimiento muy alto. Especialmente en tareas complejas como el renderizado o los juegos de última generación. Además este modelo va a tener la impresionante cantidad de 32 GB de memoria GDDR7. Que es la tecnología más avanzada en cuanto a memoria gráfica. Y con un boost de 512 bits. Lo que le permite alcanzar una velocidad de 28 GB por segundo. Todo esto se traduce en un ancho de banda de memoria de 1792 GB por segundo. Lo que la convierte en una bestia en términos de rendimiento. Ahora, claro, toda esta potencia tiene un precio en términos de consumo. Ya que el TGP, es decir, la cantidad de energía que requiere, es de 600 Watt. Lo que significa que también va a necesitar una fuente de alimentación bastante robusta para hacerla funcionar. Por otro lado tenemos a la RTX 5080. Que, aunque es menos potente que la 5090, sigue siendo una gráfica muy capaz. La RTX 5080 tiene un chip GB202. Con 10752 núcleos CUDA FP32. Que sigue siendo una cantidad respetable, pero mucho menor que la de la RTX 5090. También va a tener 16 GB de memoria GDDR7 conectada a un boost de 256 bits. Lo que le da un ancho de banda de 896 GB por segundo. Aunque 16 GB de memoria puede resultar poco convincente para aquellos usuarios que deseen comprarse este modelo. Se rumora de que Nvidia lanzará al poco tiempo otro modelo RTX 5080, pero con 24 GB de memoria GDDR7. Tal vez anticipándose de que recibirá críticas por lanzar una gráfica de gama alta únicamente con 16 GB de RAM. En cuanto al consumo, es un poco más razonable, con un TGP de 400 Watt. Lo que sigue siendo considerable, pero más manejable en comparación con la RTX 5090. Lo que es realmente interesante es cómo Nvidia ha aumentado la diferencia de rendimiento entre estas dos tarjetas. Para que tengamos una idea más clara, en la generación anterior la RTX 4090 tenía un 68% más de núcleo escuda que la RTX 4080. Mientras que ahora, con la nueva generación, la RTX 5090 tendrá aproximadamente un 102% más de núcleo escuda que la RTX 5080. Esto nos indica que Nvidia está separando bastante la brecha de rendimiento entre una gráfica de gama alta y una gráfica de super alta gama. Nvidia está marcando una estrategia clara, quieren ofrecer opciones más diferenciadas para cada tipo de usuario. Si bien las dos tarjetas gráficas son extremadamente poderosas, la RTX 5090 está claramente diseñada para quienes buscan el máximo rendimiento. Quizás para jugadores extremos o profesionales que requieran una potencia descomunal. Mientras que la RTX 5080 ofrece un equilibrio más manejable entre rendimiento y consumo. Lo que lo hace más accesible para el usuario promedio que aún quiere disfrutar de gráficos de alta calidad. Será interesante ver cómo se posicionan en el mercado y si la brecha de rendimiento justifica la brecha de precio que seguramente van a tener. Esta semana Nintendo tomó medidas directas contra los desarrolladores del emulador Reiyu Jinx. Un software de código abierto que permitía jugar juegos de Switch en distintas plataformas. Además, se ha reportado una ola masiva de acciones contra cualquier video de YouTube que muestre imágenes de juegos emulados, afectando a numerosos creadores de contenido. Reiyu Jinx, que comenzó su desarrollo en 2017, había logrado un notable avance. Este emulador multiplataforma, escrito en C-Sharp, permitía a los usuarios jugar a un gran catálogo de juegos de Nintendo Switch. Funcionaba en Windows, MacOS y Linux, ganando una considerable comunidad con 15.000 estrellas en GitHub y más de 500 seguidores en Patreon. Sin embargo, todo esto cambió repentinamente. El desarrollador principal de Reiyu Jinx recibió una comunicación directa de Nintendo. Pero han surgido rumores muy fuertes de que un comité de abogados de Nintendo fueron hasta la casa del propio desarrollador a conversar con él personalmente. Como resultado de esto, el emulador ya no está disponible para descarga desde su repositorio en GitHub y la página de descarga ha sido eliminada. Al mismo tiempo, varios creadores de contenido se vieron afectados con problemas de DMA y recibieron varios strikes por supuestamente incitar a la piratería. Uno de estos canales afectados informó en su cuenta de X que su canal de YouTube había recibido varias advertencias de derechos de autor, exigiendo que dejara de mostrar imágenes de juegos emulados en sus videos. Esta situación refleja una visión algo anticuada por parte de Nintendo. No es la primera vez que Nintendo adopta este enfoque agresivo. La compañía es conocida por proteger su propiedad intelectual con mano dura. Si bien la transmisión de videojuegos en plataformas como YouTube o Twitch a menudo es tolerada por otras compañías de juegos porque esto les beneficia y aumenta la popularidad de sus juegos, Nintendo opta por actuar de manera más restrictiva. Adiós a otro emulador más. Fue bueno mientras duró. En los últimos meses se esperaba que los precios de la memoria RAM y los SSDs subieran considerablemente. Y aunque sí hubo un incremento, no fue tan pronunciado como se predijo. La buena noticia es que esta tendencia está a punto de revertirse y podríamos ver una baja significativa en los precios de estos componentes muy pronto. El motivo principal detrás de esta bajada es la caída en la demanda y la acumulación de stock de chips de DRAM y memoria NANDFLASH, que son los componentes clave tanto de la RAM como de los SSDs. Al haber una oferta superior a la demanda, los precios empiezan a ajustarse a la baja, lo que permitirá a los fabricantes limpiar el exceso de inventario acumulado. La memoria D4 será la más afectada por esta disminución de precios, ya que actualmente se está acumulando mucho stock debido a que la memoria D5 ha comenzado a ganar terreno. Con ofertas atractivas de procesadores y placas base compatibles con memoria D5, cada vez más usuarios están migrando a plataformas más modernas. Esto ha provocado que el precio de los módulos de 8 GB de memoria D4 haya caído un 17,0% en septiembre y la memoria D-RAM en general bajó un 2,38% durante agosto, marcando el fin de una tendencia alcista que había comenzado en octubre del año pasado. Por otro lado, los chips de memoria NANDFLASH de 128 GB que son fundamentales para los SSDs también experimentaron una bajada significativa del 11,44% en agosto. Esto nos indica que el precio de los SSDs también disminuirá considerablemente en un futuro cercano. El panorama es favorable para nosotros, ya que los fabricantes de PC aún tienen stock elevado y la demanda no ha alcanzado los niveles esperados. Esta tendencia a la baja en los precios de la RAM y los SSDs podría mantenerse durante algunos meses más. Será interesante observar cómo influirá esta situación en las próximas grandes campañas de ofertas, como el Black Friday, que se celebra en noviembre, y las ofertas navideñas y de fin de año. Esta bajada de precios podría representar una excelente oportunidad para quienes buscamos aumentar nuestro almacenamiento. Aprovechar estos momentos de baja puede ser estratégico, especialmente para aquellos que buscamos mejorar nuestros equipos sin hacer una inversión demasiado grande. El estudio F-Fantastic ha vuelto a estar en el centro de la polémica. Para quienes no estén al tanto, F-Fantastic es el estudio responsable del juego The Day Before, un proyecto que prometía mucho en su tráiler inicial, pero terminó siendo una gran decepción. Lo que parecía ser un juego increíble, al final resultó ser un juego mal diseñado y sin terminar, realizado enteramente con haces que podrías encontrar en la tienda de Unreal Engine. Algunos gratis y otros de paga. Aunque en su momento lograron atraer a muchos jugadores, la mayoría pudo recuperar su dinero antes de que el servidor del juego cerrara definitivamente. Sorprendentemente, cuando creíamos que F-Fantastic había desaparecido tras este fiasco, reaparecieron recientemente con una nueva propuesta de juego, acompañada de una disculpa pública. Admitieron sus errores, prometieron que no volverían a cometerlos, y para mostrar que querían hacer las cosas bien, lanzaron una demo de su nuevo juego. Además decidieron financiar su proyecto a través de una campaña de crowdfunding en Kickstarter. Pero ahora F-Fantastic ha vuelto a ser lo mismo. Han creado su nuevo juego utilizando otra vez assets gratuitos, lo cual no sería un problema en sí mismo, si no fuera porque están pidiendo casi 14 mil dólares de financiación para ello. Aún más grave es que están borrando comentarios en Steam de usuarios que señalan esta situación, lo que ha generado aún más desconfianza. Una vez que esta información se hizo pública, F-Fantastic publicó un mensaje en el que afirmaban que el uso de estos assets era completamente legal, ya sea porque eran gratuitos o porque los habían comprado. Lo curioso es que a diferencia de su primer juego, esta vez admitieron desde el principio que habían utilizado estos recursos, algo que con su juego anterior negaron hasta que no les quedó más remedio que salir a decir la verdad. ¿Por qué borraron comentarios en Steam? La respuesta es simple, su campaña de Kickstarter aspira a recaudar 14 mil dólares, pero hasta el momento solo han conseguido algo más de 2 mil dólares, lo que para mí ya es una suma considerable dado el historial del estudio. Pero si no alcanzan la meta de la campaña, no podrán acceder a los fondos, y tal parece que no lo van a conseguir. En mi opinión, la situación de F-Fantastic es un claro ejemplo de cómo no manejar un proyecto de desarrollo de videojuego. En lugar de aprender de sus errores, parecen estar repitiendo las mismas prácticas poco éticas que lo llevaron a su primera caída. Esto no solo afecta la confianza de la comunidad, sino que también pone en duda la seriedad y la transparencia del estudio. El uso de assets no es algo negativo por sí solo, pero lo es cuando se pretende ocultar o minimizar esta práctica mientras se está pidiendo grandes sumas de dinero. Una tarjeta gráfica ha aparecido recientemente en AliExpress, con un nombre muy peculiar. La GeForce RTX GT 610. Pero antes de que te emociones, déjame contarte de que esta gráfica no es lo que parece. A pesar de llevar las siglas RTX, esta gráfica es solo una estafa más en este portal. Se trata de la vieja confiable, la GeForce GT 610, a la que le han cambiado el nombre para intentar hacerla parecer más potente y moderna de lo que es. Esta tarjeta gráfica está basada en la antigua arquitectura Fermi 2.0, que se utilizó hace muchos años en las series GeForce GTX 400, GTX 500 y en algunos modelos de la serie GT 600. Además de ser una tecnología obsoleta, las especificaciones son muy bajas. Apenas tiene menos de 50 shaders, 8 unidades de texturizado, 4 unidades de rasterizado, un boost de 64 bits y solo 1 GB de memoria DDR3, con un ancho de banda de 14.37 GB por segundo. Esto la convierte en una tarjeta gráfica completamente inadecuada para los estándares de hoy en día. Desafortunadamente esta no es la primera vez que vemos algo así en plataformas como AliExpress. En otras ocasiones se han vendido tarjetas de gama baja disfrazadas como si fueran modelos de gama media más potentes, como ocurrió con la GTX 1060, que en realidad resultaron ser la GeForce GT 740 o GTX 750. Este tipo de engaños sigue siendo relativamente común, sobre todo a finales de año con la llegada de Black Friday y las ofertas navideñas. Y no solo sucede con tarjetas gráficas. Recientemente se han visto a la venta procesadores como el Ryzen 7 7800X 3D a precios ridículamente bajos, entre 60 y 100 dólares. Claramente esos procesadores son falsos, lo que hacen es tomar otros modelos más antiguos o de gama baja y disfrazarlos para que parezcan productos más modernos y potentes. Mi recomendación es que si vas a comprar algún producto en AliExpress, lo hagas con precaución. Si un producto parece ser demasiado bueno y muy, pero que muy barato, lo más probable es que sea un engaño. Comprar en estos sitios puede ser muy tentador por los precios bajos, pero es fundamental investigar bien el producto y al vendedor antes de hacer una compra. Mi consejo final es claro, siempre desconfía de los precios que son muy bajos, pero ya exageradamente muy bajos. Muy seguro que son una estafa. Bueno, con esto terminamos. Recuerden que subiré un video como este cada fin de semana para mantenerlos al tanto con lo mejor de la semana. En el comentario fijado encontrarás una lista de productos recomendados de AliExpress. En ella encontrarás una gran variedad de componentes con las mejores ofertas y también tendrás cupones de descuentos exclusivos para ti. Si algún producto ya no está a la venta o se agotó, no te preocupes que estaré actualizándolo constantemente cada semana. Échale un vistazo por si te interesa. Por cada compra que hagas con uno de mis enlaces referidos, yo ganaré una pequeña comisión que será destinada para traer más hardware económico de PC al canal. Y si quieres ayudarme a traer más componentes económicos al canal para hacerles una review, puedes unirte como miembro del canal. Solo será un dólar al mes, es la única tarifa que tengo para la comunidad. Espero que la comunidad crezca lo suficiente como para que el canal empiece a ser sustentable por sí mismo. Un saludo y muchas gracias a los miembros del canal. ¿Me regalas un like y un comentario? Gracias. Ya de paso suscríbete y revisa mis otros videos ya que YouTube no está notificando cada vez que subo un video. Eso es todo, nos vemos.